No mames PINCHE BABIO PINCHE BABIO PINCHE BABIO Ahí está el video, no te olviden de comentar, darle like y prender la campanita Y lo digas mamadas A ver pues, somos tú y yo, perro No te voy a decepcionar en esta Cábele pues aquí abajo PINCHE BABIO 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 Helicópter, helicópter Es la canción que se me viene a la mente Siempre que me quedo solito Cuando los matan Ya, me suelta Ya, mucha cagada Mucha caca Ay, cabrón La lupa Oh, dame el dinero, sí Oh, oh, oh Dejalo en la tienda ¿Por qué estoy celoso? Agarra fantasma Ay, no Digan mamadas fantasmas Güey, yo agarro fantasma Y tú no agarras fantasma Y siempre te encuentran y me agarran a mí en lazo A la verga, tigas mamadas Ok, voy a agarrar fantasma Para que no llores Para que no llores Nos están rushando de la derecha No olvídalo, los mataron ya Pues están cagando el palo yo creo De ahí arriba A los que están en el edificio No mames, no quiero aventar eso No quiero aventar eso Todo bien allá atrás Sí Nada más que no sabía cómo cancelarlo Le cancelas al triángulo Cambiando de pistola Uh Estas aquí Tomá una riders Tomá una riders Tomá una riders Ay Y acer ¿Tú estás abriendo las puertas? Sí ¿Hay gente allá? ¿Hay gente allá, Chino? ¿Aquí conmigo, no? No, 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 o sea, por acá No alcanzo a saber No, no alcanzo a ver Parece que sí ¿Qué arma es esta? La veo ¡Qué rollo! ¡Ey! Ya llegó por quien lloraba Vale, a ver, por aquí Ponte trucha ¡Saludame, Joto! Dije, ¿qué pedo, Joto? ¡Vienen por atrás, Chino! ¡Vienen por atrás, Chino! No, no nos distraigues ¡Aquí lo tengo! ¡Aquí lo tengo, Antoine! ¡Antoine! ¿Qué, Chino? ¿Lo maté? ¿No viste? ¿Están jugando en el Mini Royale? No Normal 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 El Antoine El Barco ya lo tiró hasta abajo Ya no son de los primeros ¿Dónde vas, Antoine? No hits on the road ¿Dónde vas, Antoine? ¿Ahí viene un Joto, güey? Son dos Porque sí me llega a chingar a uno ¡Güey, aquí lo tengo, güey! ¡Chino! ¡Perra! ¡Márcalo a la virga! ¡En vez de gritarme! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto, perro! Pero necesito refuerzos ya Está ahí adentro En la parte de abajo ¿Por dónde estás tú? Exactamente donde estás tú Pero no sé en qué nivel está Se sintió el verdadero terror Son dos Yo no sé por qué Ese güey corrió Si traía armas ¡Qué Joto! Ni sé ni por dónde nos van a llegar Están en el segundo nivel, creo Ok Simón, creo que se... Se esta pinche cruzaron para acá arriba Ok ¡Aquí no tengo la...! ¡Hijo de puta, güey! ¡Márcalo, márcalo, márcalo, márcalo! No, ¿cómo quieres que lo marque? Oh, nomás márcame la dirección de dónde te están disparando, china Con dos ¡Faz, faz, 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 faz! ¡Faz, faz, faz, faz! ¡Faz, faz, faz, faz! ¡Faz, faz, 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 faz! ¡Oh, mami! ¡Faz, faz, faz! ¡Qué buena, güey! ¡Faz, faz, faz, faz! ¡Faz, faz, faz, faz! ¡Chall hija! ¿Te pasas de veras? ¡Aquí hay máscara! ¡Bala! Voy a comprar cosas Ven, China Cómprate el Shell Revive, es gratis Ahí voy Te dijo madre Si soy No hombre, loco, parece que ando Con niñera ahorita Ay, cállate Me dejan por ir sola, perro Manda, traes mochila Si, güey, no me muevo Ah, chistosita Ah, pero hace rato Ay, no me cree El atuano Que me dijo Que según mató dos, diez, güeyes Y no sé qué, yo no miro que maten Ni madre Que de buena partida Puro pinche pedo Vamonos, China Para acá No hay nadie ahí Pero nomás marque Pero no sé Se me hace que sí hay Ponte trucha Haz de cuenta que yo soy el puto capitán De esta misión, güey Aquí tengo a mi novata Aquí atrás, valiendo madre Ay, cállate, Luzico Me dejas morir sola Te matan a la chinga Te estoy usando de carnada No te lo voy a negar Si, güey, ya me di cuenta Hay gente aquí adelante No sé en cuál edificio Cuarenta y cinco metros Treinta y cinco Van a estar ahí Con dos Gol for fire This is Tracker 3-1, good copy Strike in Ay, están aquí Van y verga Están aquí, están aquí adentro Están aquí adentro Chíjate los por ahí A la dos 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 ¿Neta? No me di cuenta Deja de moverte a lo bestia Por favor Quiero escuchar ¿De dónde veis pendejas? No me dejas escuchar Vente para acá Dame tu dinero rápido Vente Vienen de prisión Voy a tirarles ahorita Una mamada encima A los otros Vente al segundo piso Vente Voy a cerrar Todo de aquí abajo Todo a la verga Es más Voy a usar un dron Me cubres China ¿Eh? Somos tú y yo Contra dos Y yo creo un vato Que está solo No hagas ruido No hagas ruido Más respires Ah, aquí hay un pendejo Mira No te muevas Tú quédate ahí Nomás los estoy marcando Aquí están los dos Y ese puto que marqué Es el que anda ahí Veniendo verga Ahí va pa'bajo Ahí va pa'bajo Ahí va pa'bajo Ahí va pa'bajo Ve, ve, ve Checa Va a entrar Va a entrar Los demás están en prisión Los demás están en prisión Queja de hacer pinche ruido Puta madre Oh, Dios Me vas a llorar del puto coraje Güey, no Vente No hagas ruido Checa tu sensor No va a salir nada Ya venimos Están acá abajo Están aquí adentro, eh, China Están aquí adentro Quítate, quítate Eh, el güey se fue corriendo Está en el edificio de ahí Güey, lo tengo aquí atado China, está ahí adelante Menry, ven por mí Si, no, ya voy a ver Tú matalo, tú matalo Uno contra uno Ni moque, no Graba los perros, graba los perros Si, lo voy a grabar Quédate para poderte revivir Pues vente, putiza No lo veo el perro, eh Se va a tener que subir ahorita de huevo Viene para acá a la derecha Viene para acá el pendejo Se va a ahogar a la verga, la idiota Gas is closing in, relocating the safe zone ¿No lo ves? Está allá, está por allá Ya está batido, ya está batido ¡Talo, mensa! ¡Termínalo! ¡No le da, güey! ¡No le da! ¡No le da! ¡No le da! ¡No le da! ¡No le da, güey! ¡No le da! ¡No le da! ¡Qué perro! ¡Pero no le da! ¡Ay! ¡Pinche gato de gato de gato de gato de gato, perro! ¡Pum! ¡Agradeceme! ¡Es cierto, sí! ¡Besame lo siento! ¡Eh! ¡Eh! ¡Agradeceme por el de Ryu! ¡Pero no lo fue más ruido! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eh! ¿Te está temblando la mano? ¡Ja ja 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 ja! ¡No, perro! ¡Estoy relajada! Ven, límpiate el culo En todo momento No mames, ¿cómo que te tumbó al final? Pues yo no lo podía ver Estaba lejos Ay, ¿qué se siente, perra? ¿Qué se siente? Cállate la boca Tu vergüenza te debería de dar ¿Por qué vergüenza?